Hola, ¿qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, pues aquí estoy en el Camp Nou, en empato a cero el Barça y el Atlético de Madrid en un partido que quiero comentar rápidamente cuatro conceptos para que suban el vídeo rápido los amigos de Marca. Lo primero, me parece un resultado justo, porque creo que aunque el Atlético de Madrid ha sido superior la primera parte, tampoco ha habido tanta diferencia como para marcar en el marcador, pienso, y que la segunda parte ha sido mucho más igualada. Otro detalle es que el Atlético, con esa presión tan arriba, ha rápidamente detectado los problemas que tenía el Barça, ha ido muy arriba a apretar, ha sido bastante valiente, incluso en el primer cambio, metiendo a Félix y dejando a Carrasco de carrilero izquierdo, creo que, cual me ha quitado a Saúl, que tenía amarilla, creo que el Atlético de Madrid ha sido más valiente que el Barça, y ha jugado un primer tiempo bastante superior al Barça, la segunda parte de las cosas se han igualado. Tercero, creo que Koeman ha sido bastante poco valiente, ha tardado mucho en mover ficha, el empate a cero para el Barça es un muy mal resultado, luego puede pasar que hagan en la Liga, por supuesto, pero ahora mismo lo tiene muy complicado, y creo que ha tardado mucho en ser valiente Ronald Koeman, en meter a Dembélé, por ejemplo, como carrilero por la derecha, para intentar desbordar, tenía a Saúl amarilla, no, pues no lo ha hecho, ha mantenido a Desti, y luego creo que ha tardado bastante en mover ficha Ronald Koeman, muy pasivo el Barça, y muy pasivo el Barça en la presión, el Barça es un equipo que ha dejado salir bastante cómodo el Atlético de Madrid, así, las cosas, lo que ha pasado es que la única opción que tenía, sinceramente, el Barça ha sido una aparición de Leo Messi, salvo que apareciera Leo Messi en tres cuartos de campo haciendo alguna jugada individual, el Barça no tenía manera prácticamente de llegar al ataque, un par de apariciones de Jordi Alba, y muy poquito más, con lo cual el empate a cero es justo, me ha gustado algo más el Atlético de Madrid, pero insisto, creo que no es lo suficiente como para marcar la diferencia. Dicho esto, cierta decepción con el partido del Barcelona, y sobre todo con las decisiones de Ronald Koeman, que ha visto como, yo lo que pensaba que Messi le iba a resolver el partido en algún momento, y desde luego no quería perderlo de ninguna manera, pero claro, jugando en casa, teniendo desventaja en puntos, quedando tan poco para el campeonato, yo creo que le ha faltado valentía, sinceramente, a Koeman, y al Barça le ha faltado agresividad sin balón. Un abrazo amigos de marca, chao, 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 chao. ¡Gracias!